El caso del desaparecimiento de la agente policial Carla Ayala sigue generando atención. Este jueves fue detenido al llegar deportado a suelo salvadoreño procedente de Estados Unidos el ex agente policial Carlos Alberto Flores Fernández, a quien acusan de ayudar al atacante de la mujer policía Juan Josué Castillo a escapar tras cometer el crimen. El ahora detenido había viajado a Estados Unidos para intentar ingresar en forma indocumentada. Tras su detención en la zona fronteriza, las autoridades salvadoreñas coordinaron su repatriación para lograr su captura, la que se concretó en el aeropuerto internacional Monseñor Romero. La policía presentó al acusado quien no negó su amistad con el indiciado, pero se desvinculó del hecho. No voy a negar que lo conocí, él estuvo trabajando en la STO de Usulután, trabajamos juntos, en algunas ocasiones, pasamos seis días, usted ve que el policía pasa seis días trabajando y dos o tres en su casa, yo lo conocí, somos compañeros, fuimos amigos, pero independientemente cada persona es responsable de sus actos y él es responsable de sus actos y yo de los míos. Flores explicó que viajó a Estados Unidos bajo amenazas. Que era, que es indignante y esto de que mi cara sale pública, saben ustedes que estoy amenazado a nivel nacional por la pandilla MS, ese testigo protegido en contra de estructuras criminales y tengo, entiéndanlo, luz verde a nivel nacional de la pandilla, donde me hayan me van a matar, mi familia la saqué del país porque después de mis cuatro atentados dijeron los pandilleros que como no me habían matado a mí, me iban a matar lo que más me doliera, bien hermanos, hijos, padres. Carla Ayala habría sido asesinada la madrugada del 29 de diciembre de 2017 tras participar en una fiesta en el extinto grupo de reacción policial. A bordo de una patrulla fue atacada a tiros por Juan Josué Castillo, alias Samurai, y su cuerpo aún sigue sin ser encontrado. El ex agente Flores será acusado de encubrimiento e incumplimiento de deberes porque de acuerdo con las pesquisas, él fue el encargado de sacar de San Salvador al autor del ataque contra la mujer policía, dada su amistad con el acusado cosechada tras varios años de haber sido compañeros en la corporación en el departamento de Usulután. Facilitó lo que es logística y acompañamiento para la huida de él en la zona de aquí de San Salvador y eso de alguna manera pues es parte del involucramiento directo que él tiene. El caso del asesinato de Carla Ayala es ventilado en el juzgado sexto de instrucción, cuyo juez ha ordenado dos reconstrucciones de los hechos. Casi seis meses después de los acontecimientos, sigue sin aparecer el cuerpo de Carla Ayala y sin ser localizado el autor material del crimen. Carlos Rugamas, Meganoticias 19.